En 1933 a 1935 era el Hospital de la Caridad, pero tengo un escrito de doctor... Las instituciones médicas en Chiriquí se circunscribían desde principios del siglo y hasta 1934 al Hospital de la Caridad en Barrio Bolívar. Este fue eliminado para dar paso al Hospital José Domingo de Obaldía. En la década siguiente, en 1944 específicamente, las exigencias en materia de salud infantil en este hospital han aumentado durante los últimos años. Más aún, esta instalación que ofrecían el servicio había confrontado muchos problemas. Primero porque su funcionamiento data desde hace más de 70 años cumpliendo así su vida útil. En varias ocasiones, algunas salas de este centro debieron ser cerradas, pues fueron afectadas con virus y hongos que podían poner en riesgo la seguridad de las personas que acudían a recibir el servicio. En cuanto a la atención médica, este hospital no contaba con los requerimientos necesarios. El Hospital Domingo de Obaldía fue cerrado y inició la nueva construcción del nuevo Hospital José Domingo de Obaldía en el mes de septiembre del 2002 y culminó en agosto del 2004. Con este nuevo hospital, que cuenta con una impresionante y moderna estructura física, que se encuentra ubicada en la vía interamericana de la ciudad de David, se dio cambio en la atención de administración y servicios de salud que se requieren en materia materno infantil en el país y el resto de las provincias. Ser chiricano no es solo nacer en este suelo regado por el rocío y el bajareque. Ser chiricano es sentir la alegría más grande al ver ondear su bandera. Ser chiricano es precisamente eso, sentirse orgulloso de haber nacido en el Valle de la Luna. Gracias. Gracias. Las instituciones médicas en Chiriquí se circunscribían desde principios del siglo y hasta 1934 al Hospital de la Caridad en Barrio Bolívar. Este fue eliminado para dar paso al Hospital José Domingo de Obaldía en la década siguiente.